El día de hoy les voy a enseñar la mejor optimización para subir FPS en Fortnite OG Como sabrán, hoy volvimos a la temporada 7 de Fortnite Y como dije en anteriores videos, cada semana traeré una nueva optimización para Fortnite Y pues bueno, hoy tienen videito Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal Ya que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores Mi meta es llegar a los 10.000 el 11 de diciembre Que ese día es mi cumpleaños Así que sería el mejor regalo que me podrían dar Una vez dicho eso, ahora sí, comencemos con el video Vamos a empezar primeramente optimizando lo que vendría siendo el launcher de Epic Games Que es donde instalamos el Fortnite y todo eso Una vez que estemos aquí, vamos a irnos a biblioteca Y ya que estemos aquí, vamos a buscar Fortnite, que aquí estará Vamos a darle a los 3 puntitos y luego a opciones Como podrán ver, yo tengo todas las casillas marcadas Probablemente tú tengas todas marcadas o algunas desmarcadas Y bien, lo que vamos a hacer es desmarcar algunas para que tengamos más FPS Y no consuman tanto almacenamiento Por ejemplo, salvar el mundo Yo no juego salvar el mundo Así que en mi caso, yo lo voy a desinstalar O bueno, lo voy a deshabilitar Pero si tú juegas salvar el mundo, no lo desactives En texturas en ante resolución Pues bueno, lo mismo ahí dice Son texturas en ante resolución que te quitan FPS Igualmente te quitan rendimiento Como podrán ver, pesan 11 GB Así que yo en mi caso lo voy a desinstalar En sombreadores de DirectX 12 A la hora de deshabilitarlo También vamos a deshabilitar el modo de DirectX 12 Así que si tú juegas en DirectX 12 No desactives esta opción Yo en mi caso juego en modo rendimiento Así que no me importa En deshabilitar descarga de cosméticos Esto es más que nada para ver las skins de otros jugadores Y todo eso Yo en mi caso la voy a desinstalar Pero bueno, si tú quieres o no quieres Ya es a gusto personal Y listo, simplemente le damos en aplicar Y ya estará Ahora lo que vamos a hacer Es irnos acá donde está nuestro perfil Vamos a darle click Y luego ajustes Una vez que le hayamos dado Vamos a bajar Y una vez que encontremos este botoncito de Fortnite Le vamos a dar click Y en estas dos casillas las vamos a activar Y aquí en esta línea Donde podemos poner cualquier cosa Lo que vamos a hacer Es irnos a la descripción Y donde dice comando para Fortnite Vamos a copiar este comando Una vez copiado Le vamos a dar control V Y ya estará Este comando sirve para tener Más FPS Menos delay Y menos input lag Y también menos ping Así que este comando Si les va a servir de mucho Una vez hecho eso Ya podemos cerrar todo Y ya estará El último paso es opcional Yo en mi caso lo voy a hacer Y es verificar Si no tenemos algún archivo corrupto en Fortnite Para hacer eso nuevamente Nos vamos a ir a los tres puntitos Pero ahora nos vamos a ir a administrar Y aquí estará Verificar archivos Esto de que sirve Me dirán Pues bueno Probablemente un día estés a 120 FPS Y al siguiente día Pues estés a 20 FPS o así Pues bueno A la hora de hacer esto Fortnite lo que hace Pues es verificar archivos Si no tienes algún archivo Pues mal y así Y si tienes problema con las texturas O con los FPS Esto te lo va a arreglar El proceso puede ser algo tardado Depende de tu PC Y pues eso Y listo Una vez hecho eso Ya podemos cerrar El Epic Games Launcher El siguiente paso Es desactivar el modo de juego de Xbox Para eso nos vamos a ir a ajustes Luego nos vamos a ir a juegos Pero antes que nada Vamos a desactivar el Xbox Game Bar Si no sabes que es esto Es como un tipo Discord Pero para Xbox Que bien Si tienes amigos de Xbox Y juegas con ellos O hablas No desactives esto Pero si no juegas con ellos Si desactívalo Ya que esto si te consume Mucho rendimiento Una vez desactivado Nos vamos a ir ahora A modo de juego Y si lo tienes activado Lo vamos a desactivar Y ustedes se preguntarán Pero aquí dice que Windows Optimiza el equipo para jugar Pues bueno No a todos les optimiza Por decirlo así Probablemente a ti te funcione El modo de juego Pero a mi y a mas gente No le funcionan Así que recomiendo Que hagan pruebas Con el modo de juego Desactivado y activado Y vean si le rinde mejor O no Yo en mi caso Lo voy a desactivar Ya que a mi me perjudica Igual puedes ir a probar Una vez desactivado esto El siguiente paso Es poner Fortnite En alto rendimiento Para eso nos vamos a ir A configuración de gráficos Y como podrán ver Aquí tengo varios Fortnite E incluso FIFA Que bien No solo hablo de Fortnite Puedes poner cualquier aplicación acá Ya sea Spotify Minecraft FIFA O lo que sea Pero bien Vamos a empezar acá arriba Donde dice programación de GPU acelerada por hardware Vamos a activarlo Y esto si les va a servir de mucho Como podrán ver Dice reduce la latencia Y mejora el rendimiento Si no tienes gráfica Probablemente no te aparezca eso Y si si tienes gráfica Probablemente tienes que actualizar los drivers O actualizar el Windows Una vez dicho eso Ahora si vamos a pasar con el Fortnite Para agregar el archivo de Fortnite Vamos a irnos acá a examinar Y vamos a buscar lo que vendrá siendo El archivo donde instalamos el Fortnite Si no saben como hacerlo Les explico Básicamente lo que vamos a hacer Es irnos al disco donde instalamos Fortnite Yo en mi caso Pues como tengo dos discos Yo lo instalé en este Así que nos vamos a ir a este disco Y luego nos vamos a ir a Fortnite Luego nos vamos a ir a Fortnite Game Binarios Win64 Y ya estará aquí Pues los Fortnite Lo que vamos a hacer Es agregar el que pese más Como podrán ver El primerito es el que pesa más Así que yo lo voy a agregar Como podrán ver Ya había agregado la aplicación Así que por eso no me la pones Y listo Simplemente le damos acá A click Luego en opciones Y cuando lo pongas Te va a aparecer así En permitir que Windows decida Pero lo vamos a poner En alto rendimiento Y listo Simplemente le damos en guardar Y ya estará El siguiente paso Es liberar memoria RAM Que bien Ya tengo un video Sobre las mejores aplicaciones Para liberar memoria RAM Aquí te lo voy a dejar arriba Pero te voy a enseñar Un método que no todos saben Nos vamos a ir a ajustes Luego nos vamos a ir a sistema Luego a cerca de Ya que estamos acá Nos vamos a ir a configuración avanzada Del sistema Como podrán ver Aquí nos aparecerá en esta ventana Aquí en rendimiento Le vamos a dar en configuración Y probablemente tú lo tengas así En dejar que Windows Elija la configuración adecuada Para el equipo Lo que vamos a hacer Es ponerlo en ajustar Para obtenerle mejor rendimiento ¿Qué hace esto? Pues bueno Te quita animaciones de Windows Por ejemplo A la hora de mover la ventana Se provoca una animación Pero si yo la desactivo Y muevo la ventana Como podrán ver Se va a ver pues invisible Se va a ver muy raro Pero igualmente Esto te sirve mucho A la hora de liberar memoria RAM Igualmente si no te gusta Puedes activar de nuevo Unas opciones Por ejemplo Va a activar esta opción Y también esta de mostrar Vistas en miniatura Ahora si le doy en aplicar Como podrán ver La animación de mover la ventana Pues va a volver Y ahora vamos con un comando Oculto entre comillas Que antes de nada De Chris Titus Tech Que bien Acá abajo en la descripción Les voy a dejar su canal Para que vayan Y se suscriban Una vez dicho eso Ahora si comencemos Nos vamos a ir a la descripción Y vamos a copiar El código que esta acá Como podrán ver Es como un tipo link Pero lo vamos a copiar Una vez copiado Vamos a hacer lo siguiente Aquí donde esta El logo de Windows Vamos a darle click derecho Y como podrán ver Nos abrirá esto Nos vamos a ir donde dice Windows PowerShell Pero ojo Tiene que estar El entre paréntesis Administrador Así que bien Lo vamos a poner Aquí donde dice Windows System 32 Vamos a darle click derecho Y como podrán ver Vamos a pegar el código Que copiamos Una vez hecho eso Le vamos a dar a Enter Y vamos a esperar Como podrán ver Aquí dice Chris Titus Tech Donde saque el código Y listo gente Les va a abrir Esta nueva ventana Y bien Les voy a explicar Para que sirve este código Básicamente lo que nos permite Hacer este código Es instalar aplicaciones De una forma muy rápida Y optimizar tu PC Igualmente de una forma Más rápida Vamos a empezar Primeramente Con las aplicaciones Que puedes instalar Esto te viene muy bien Si has formateado tu PC Y necesitas instalar Algunas aplicaciones Pues bueno Aquí puedes instalar Algún navegador Puedes instalar Launcher de juegos Por ejemplo Como Steam Epic Games Launcher Muchas cosas más Si quieren que haga un video Sobre esta herramienta De Windows La meta es llegar A 500 likes En este video Yo confío en ustedes Y sé que podemos llegar Ahora sí En lo que más importa Nos vamos a ir a Twix Y aquí es donde vamos a hacer Todas las optimizaciones Para la PC Básicamente con solo dar Pocos clics Vamos a estar optimizando Mucho la PC Por ejemplo Podemos desactivar La telemetría Que esto mucha gente Recomienda desactivarla Pues esta herramienta De la desactivada de volada Así que bien Si tú tienes Una computadora de escritorio Vamos a elegir Desktop Y como podrán ver Se van a marcar Varias casillas Igual si tienes una laptop O notebook Vas a elegir notebook Y te va a poner La configuración deseada Y bien Si quieres configurar Lo más mínimo O no quieres configurar Casi nada Puedes darle acá A minimal Y como podrán ver Se desactivarán Varias casillas Yo como tengo Compu de escritorio Voy a ponerle en desktop Y listo Simplemente le damos Acá en run tweaks Y como podrán ver Si minimizamos la ventana Se van a empezar A hacer los cambios acá Que bien Si ponen atención Al principio Te va a crear Una copia de seguridad O un punto de restauración Por si te pasa algo malo En la PC Eso te sirve mucho Por si te falló algo O no te sirvió Pues puedes revertirlo Y listo Como podrán ver Tips are finished Simplemente ya cerramos El programa Y ya estará El último paso Antes de pasar A las configuraciones De Fortnite Es el Game User Settings En el Game User Settings Básicamente podemos mover Todo lo de Fortnite Entre comillas Por ejemplo Si queremos quitar el pasto Lo podemos hacer Desde el Game User Settings Y si queremos poner Una resolución personalizada Podemos hacerlo En el Game User Settings Para entrar al Game User Settings Vamos a darle Windows más R Que nos va a abrir esta ventana Igualmente podemos buscar Ejecutar Y si le damos click Como podrán ver Nos va a aparecer lo mismo Y lo que vamos a poner Acá adentro Es porcentaje Local AppData Porcentaje Le vamos a dar en aceptar Y nos va a abrir esta carpeta Ahora lo que vamos a hacer Es buscar la carpeta De Fortnite Game Como podrán ver Aquí estará Le vamos a dar click Luego nos vamos a ir a save it Luego a config Windows client Y aquí estaremos En el Game User Settings Pero antes de entrar Vamos a darle click derecho Luego a propiedades Y donde dice solo lectura Tenemos que checar Que lo tengamos desactivado Si lo tienes con la casilla marcada Vamos a desactivarla Listo Aplicamos Aceptamos Y ahora si ya podemos entrar Ya que estemos acá Vamos a buscar El que diga Vemotion Blur Que bien Aquí estará Aquí donde dice False Probablemente tú lo tengas Así en True Pero lo vamos a quitar Y lo vamos a poner En False Ahora vamos a buscar El que diga Decided Global Illumination Quality Y probablemente tú lo tengas Así en 1 O en 2 Pero aquí lo vamos a poner En 0 Los 4 que aparecen acá Tenemos igual que ponerlo En 0 Y aquí donde dice Verray Tracing Igual si lo tienes en True Vamos a quitarlo Y lo vamos a poner En False Y ahora la última opción Se llama Audio Quality Level Que bien Si no lo encuentras Vamos a darle click A edición Luego nos vamos a ir A buscar En mi caso yo quiero encontrar El de Audio Quality Level Lo vamos a poner Y le vamos a dar En Buscar Siguiente Y como podrán ver Aquí estará Aquí en Audio Quality Level Tenemos que tenerlo En 0 Si lo tienes en 1 O en 2 Vamos a ponerlo En 0 Y listo Ya terminamos Simplemente le damos En Archivo Luego en Guardar Y ya podemos cerrar La carpeta O bueno El Game User Settings Igualmente acá abajo En la descripción Les voy a dejar El link del Game User Settings Para que vayan Lo descarguen Y simplemente copien Y peguen Si no saben Como instalar El Game User Settings Simplemente se van Al link De abajo La descripción Que va a decir Algo como Game User Settings Optimizado Los va a mandar A este link Aquí donde dice Suscribe tu channel Le van a dar click Y los va a llevar A mi canal Lo que van a hacer Es suscribirse Si no lo hacen No les va a servir Se suscriben Y como podrán ver Ya desbloqueamos El link Le damos en un lock link Y los va a mandar A un link de mega Simplemente lo descargan Y ya estará Y listo gente Ahora vamos Con las configuraciones De Fortnite Nos vamos a ir A ajustes Y aquí en el apartado De video Vamos a hacer Todas las configuraciones En modo ventana Tenemos que tenerlo En pantalla completa Ya que si lo tenemos En pantalla completa En ventana Lo que nos va a causar Es más delay Así que yo recomendaría Que lo pongan En pantalla completa En resolución Siempre he recomendado esto Y es que si tienes Una PC mala Pero tienes un monitor De 1920x1080 Yo nunca recomiendo Que lo pongan A esa cantidad Si quieren tener Más FPS Pónganlo En una resolución Como la de 1280x720 Ya que como vuelvo a repetir Van a tener más FPS Yo lo tengo en esta resolución Ya que estoy grabando En sincronización vertical Esto va a depender De algunas personas Por ejemplo Si tienes un monitor De 60Hz No recomiendo Que lo actives Ya que vas a sentir Un delay Pero si tienes Un monitor De 144Hz O 120Hz Si activalo Obvio Si tu PC Aguanta esos 120 o 144 FPS En límite de frecuencia De imágenes Mucha gente Recomienda ponerlo En ilimitado Pero bien Lo que va a causar Esto es que el procesador O la tarjeta gráfica Eleve su uso Y esto te puede perjudicar Si haces stream O lo que sea Ya que vas a tener Varios tirones En el stream Igual en el juego Y la verdad Va a ser muy incómodo jugar Así que yo recomiendo 120 o 144 FPS Ojo El chiste es que sea estable Y que si se mantenga Casi siempre a esos FPS En modo renderizado Yo siempre recomiendo Ponerlo en modo rendimiento Más que nada Para tener más FPS Pero bien Hay gente que tiene Tarjetas gráficas Que le va mejor El Direx 12 O el Direx 11 Que el modo rendimiento Así que recomiendo Que hagan pruebas Y chequen cual les va mejor Igual a mi no me parece Que puedo activar el Direx 12 Ya que las configuraciones Que hicimos en el Epic Games Launcher Lo desactivamos Aquí lo del brillo Y todo esto Ya es más a gusto personal Aquí en calidad gráfica Esto es más que nada Para los que tengan El modo rendimiento En resolución 3D Yo siempre recomiendo Ponerlo en un 70 75 O 80% Esta es la resolución del juego Entre más baja la pongas Más feo O pixeleado se va a ver el juego Obviamente esto te va a dar Más FPS Pero bueno Te va a ver muy feo Y no vas a ver nada Así que para que si veas Bien Por decirlo así Vamos a ponerlo en un 70 O incluso puedes bajarlo Hasta 65% Yo lo voy a poner En un 80% Por ahí En distancia de visión Yo lo tengo en media Pero lo puedes bajar a cerca Igual en texturas Lo vamos a bajar en baja Y en malla Yo lo tengo en alto Pero lo puedes poner en bajo De distancia de visión en media Imágenes en alto Puedes hacerlo Esto más que nada Yo lo hago para mantener Estables los FPS En mostrar FPS Te lo vamos a poner en sí Y ya estará Y ahora nos vamos a ir Al engranaje Ya que estemos acá Vamos a bajar Hasta el apartado De repeticiones Y lo que vamos a hacer Es desactivar Estas 4 casillas ¿Qué hace esto? Pues bueno A la hora de que estemos jugando Yo que sé Modo creativo O valor royal Se va a grabar toda la partida Y se va a guardar Aquí mismo En una carpeta de Fortnite Pero bien Si tienes una PC Pues mala Y no te interesa guardar Esos videos O de esas repeticiones Te recomiendo desactivarlos Ya que como podrán ver Aquí dice La grabación de repeticiones Puede afectar el rendimiento Y ocupar espacio Del disco duro Así que yo recomiendo Desactivarlo Igual en ahorro energético Estos dos vamos a desactivarlos Y listo Ya terminamos Simplemente le damos en aplicar Y ya estará Y listo gente Eso ha sido todo por hoy Gracias por ver el video Hasta el final Si te gusta No olvides suscribirte al canal Obviamente compartirlo Con tus amigos Y darle like al video Sin nada más que decir Soy The Chris Y nos vemos en el siguiente video Bye Subtitulado por Jnkoil